...guerra con sus clones, sin HD, los chicos de la selva, los que presentamos el día de ayer, ellos opinan si se parecen o no se parecen, escuchamos. Dicen ser como dos gotas de agua, este grupo de inquietos tarapotinos han sacado provecho del parecido físico que tienen con los integrantes de Esto es Guerra, para hacer shows al estilo de cobras y leones. Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, la rocheta que está bailando en mi coche. Chetoncito igual, diría todos, estamos iguales. Le falta su novio de extranjero nomás y ya está. Me agarraste, me agarraste, no sé, no sé. ¿Cómo estás pasando? Ahora ya has salido en los diarios, estás viviendo una bonita relación. Eh, yo no voy a confirmar ni negar nada, simplemente yo soy feliz nada más. Michelle quedó gratamente impresionada con su doble, pero para comprobar si es una zoifer, debe participar en una de las competencias. La verdad tendría que verla en la competencia, a ver qué tal, ¿no? Qué tal y cómo se desenvuelve. Y me agarra. Sí, tiene agarra, me encantaría, no sé, un día invitarla a sacar al programa. La risueña Zuli le dio algunas técnicas de cómo conquistar a los fanáticos tarapotinos. Sí, ser una gatita, completamente le daría los tips, pues, ¿no? A ver, porque claro, ¿no? Físicamente se podrá parecer, pero a ver, vamos a ver si tiene las... Ahí está. No, a ver si tiene los movimientos felinos. El movimiento ondulante de la felina, claro. Claro, claro, tiene que ser completo, pues. La baile como yo también. Modela y todo el tema. Quiero estar por ahí, para ver, para conocerla. No sabía que había alguien, mi clon. A ver, si te quieres parecer a mí, tienes que ser una excelente bailarina. No sé qué dirá Nicole Yaco de esto, pero yo sí lo soy. Tac, 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 tac. El doble de Guti Carrera ha conseguido bailar al ritmo del pirulino, casi a la perfección. Y hace toda la cosa acá, le pintan las cejas, ahí, muy bien, muy bien. No, de hecho, un saludo para él, qué chévere que nos imiten, ¿no? Y que a esto se le pongan la nota de divertida al programa. ¿Tú lo has visto, mi amor? Sí, algo, sí. Algo, tamaño, tamaño. ¿Pero está por ahí, que se parece? No, tamaño, nada más. El tamaño, mamá, no. Yo te voy a decir qué le falta. Queda pendiente entonces el encuentro entre las figuras y sus dobles El escenario elegido está por definir, aunque no sería mala idea Que los verdaderos guerreros los visitaran en la calidad de Tarapoto Igualitos, con HD, sin HD son igualitos